A ver, primero tenemos que entrar en confianza entre la comunidad y las autoridades, tanto prefectura como municipio. Y Petroecuador también hay que darle la confianza para cumplir. Escuché al compañero Fajardo que decía que por épocas electorales, esos temas hacen daño porque la comunidad comienza a tener más enojo con los candidatos. Y en este caso esperanza y mi persona somos autoridad. Que estamos por una reelección, sí, pero somos autoridad. Y estamos aquí para dar la palabra y darle la cara a la comunidad. Y cumplimiento, obviamente. Yo les decía, esta carta había ingresado el día 9 de diciembre a la prefectura y cuando me encontré en Yamanuca fue con compañeros técnicos de Petroecuador dije, ingresen el documento para nosotros poder trabajar. Obviamente que se han retrasado. ¿Y por qué se retrasaron? Porque ayer nos decía la señora Rosa Chango, cometieron una imprudencia. Firmar un documento sin saber si hay o no hay competencia. Es como cuando yo voy y sale el director de planificación y firmo un documento sin conocimiento mío. Sin saber si hay o no hay recursos o si es o no mi competencia. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que me decía. Me tocó, dice, casi el puesto porque me tocó buscar recursos para hacer el estudio. Los recursos ya están. Hablamos con la financiera, ayer nos decía, los recursos están para el estudio de la vía. Yo a más tardar mañana respondo a esta carta dando la aceptación como prefectura para realizar el convenio interinstitucional. ¿Sí? ¿Por qué tengo que responder a esta carta dando el aval como prefecto de que vamos a hacer ese trabajo interinstitucional? El financiamiento viene de Petroecuador a la prefectura para pagar el estudio. Pero antes de entrar en el estudio tenemos que hacer un borrador. Y ese borrador lo va a trabajar en estos días Petroecuador. Viene de Quito. Ese borrador para revisar nosotros acá con la parte jurídica y poder firmar ya el borrador. Y si es necesario aquí con ustedes. Ese borrador del proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces los pasos nosotros tenemos que tener antes de que finalice marzo el estudio. Antes de que finalice marzo el estudio. Porque tenemos hasta abril que presentar el proyecto en el fondo común. Hasta abril. Entonces tenemos que apresurar. Yo sé que los procesos, por eso hablábamos ayer con Rosa y decíamos los procesos de contratación. Si nos permiten o no. Y nos decía que busquemos alguna forma jurídica para poder realizar lo más pronto posible los estudios. Porque hay que contratar. Hay que contratar los estudios. Porque no se trata solamente de hacer un perfil de proyecto. Hay que hacer los estudios. Hay que manera de hacer laboratorio de suelos. Todos los estudios. Para que nos digan desde la excisa cero hasta la excisa siete de los siete kilómetros. ¿Cuál es la inversión que vamos a tener? ¿Cuántas alcantarillas tenemos en ese tramo? ¿Cuántos puentes están en ese tramo? ¿Qué movimiento de suelo tenemos que hacer? ¿Cuál es el rubro que tenemos en el movimiento del material pétreo al lugar? Es decir, todo eso tiene que estar en el proyecto. Y eso significa llevarnos dos, tres meses para hacer proyecto. Digo esto porque nosotros hemos hecho proyectos ya de asfalto. No estamos improvisando. Sabemos cuánto tiempo necesitamos para hacer. Yo sé que enero es un mes electoral. Yo tengo que cargar la prefectura. Pero eso no significa que no vamos a seguir trabajando. Porque queda un encargado de la prefectura. La alcaldía igual va a seguir trabajando. No va a quedarse plantado porque Esperanza va a salir a una campaña. La alcaldía sigue trabajando. Y solamente ahí a Esperanza lo que tiene que hacer es apoyarnos con las competencias en la parte urbana. Porque hay una partecita urbana aquí de la vía. Y eso es lo que se pide nada más. Y sabemos que lo va a hacer. No tenemos mayor problema porque lo vamos a tener. Hoy mismo estamos asfaltando en las calles de la ciudad. Entonces no tenemos problema de trabajar con Esperanza. Si fuera otro alcalde así dijera estoy complicado porque no sé si me va a dar o no la competencia. Entonces compañeros, esa es la hoja de ruta. Nosotros en nuestros próximos días, Dios quiere que en esta semana que viene, logremos tener el borrador de este proyecto para nosotros comenzar a trabajar y firmar ese acuerdo con Petroecuador. Y ellos tienen que transferirnos los recursos. Y ahí sí tenemos que hacer un seguimiento para que Petroecuador transfiera esos recursos al gobierno provincial y nosotros poder contratar. Y vamos a tenerles informados nosotros permanentemente de las acciones que vamos haciendo. Al momento que yo omita esta carta, les daré llegar una copia de la carta que entregamos como prefectura a Petroecuador para que ellos también tomen en consideración y comiencen a trabajar. Nos decían que máximo en unos dos o tres días tendrán el borrador ya de este convenio interinstitucional. Ese es mi compromiso compañeros y ustedes saben. Una vez que tengamos el estudio, si no logramos financiar con el fondo común, nosotros nos encargaremos de buscar donde conseguir. Porque yo ayer conversaba también con otros dirigentes a nivel nacional y nos ha dicho Amado, te vamos a apoyar. Porque yo le había hablado de esta vía, que tenemos conflictos acá, nos decían te vamos a apoyar con una parte. Entonces yo estoy seguro de que los recursos los vamos a encontrar. Pierdan cuidado, tengan confianza en las autoridades. Y Petroecuador tiene que cumplir también con esos trabajos que tiene que hacer netamente ya es administrativos. Nada más de mi parte. Muchas gracias.